Deja que te tenga el corredor del tiempo en la escuela de reloj Tú seas mi vieta, yo seré el hombre con sentirme en tu banco Y en la realidad, con las paredes, súbete a mis sueños que a soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré y navegaremos en un barco de papel Venga a soñar, aprenda a soñar, que la vida y sueños y se sabe amar Venga a soñar, aprenda a soñar, que la vida y sueños y se sabe amar Desde las estrellas de mi fantasía, todo me tiene un marco Venga a soñar, aprenda a soñar, que la vida y sueños y se sabe amar Y en la realidad, con las paredes, súbete a mis sueños que a soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré y navegaremos en un barco de papel Venga a soñar, aprenda a soñar, que la vida y sueños y se sabe amar Venga a soñar, aprenda a soñar, que la vida y sueños y se sabe amar Si se sabe amar Pero vengan con alegría, como siempre, compadre, que esto sigue Venga a soñar, aprenda a soñar, que la vida y sueños y se sabe amar Alegría, su padre Tú dices que no me quieres Esto no me importa nada Porque yo creo que poquito Tú me debías mirar Esa Esa Tu padre a mí no me quieres Y esto no me importa nada Porque yo creo que poquito Y me debías mirar Y me debías mirar ¿Cuál es tu padre? Porque es lo que vas a hacer Que yo le gato al amor Le gato al amor Le gato a la vida Con ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!